Traigo una rosa blanca para María Para María Para María Es una rosa suave y sin espinas Y sin espinas Y sin espinas Porque el pecado no ha conocido Porque sin mancha ella ha vivido Por su pureza su ser maternal Por su dulzura y su santidad Porque el pecado no ha conocido Porque sin mancha ella ha vivido Por su pureza su ser maternal Por su dulzura y su santidad Traigo una rosa roja para María Para María Como ella quiero darle toda mi vida Porque al mirar a su Hijo en la cruz Su corazón traspasado quedó Y aquella herida se transformó En el camino más grande de amor Porque al mirar a su Hijo en la cruz Su corazón traspasado quedó Y aquella herida se transformó En el camino más grande de amor Traigo una rosa blanca para María 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 Como ella quiero darle toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida